La Agencia de Manejo del Agua del Valle de Pájaro está trabajando para proteger el suministro de agua y el futuro del Valle de Pájaro. El proyecto de suministro de agua de College Lake brindará alivio a el agua subterránea bombeada en exceso de la región para apoyar nuestra agricultura económica. Se construirá una tubería de 6 millas desde Hollahan Road hacia la costa durante los próximos dos años. El tráfico se verá afectado durante la construcción. Más información en pvwater.org diagonal construction. Más información en pvwater.org